Sin duda alguna de todas las obras deportivas que construyó el gobierno nacional en la ciudad, la novedosa quedará en el barro Cañafístolo. Allí, en un avance significativo, ya se puede observar lo que será su pista de formación de BMX, el que practica la campeona olímpica Mariana Pajón. A esta altura la pista de BMX ya estaba en un 100% terminada, había que hacer un manejo de aguas que no se podía determinar hasta que no lloviera. Ya pues llovió, el agua nos mostró el camino, ya estamos haciendo el manejo de aguas por medio de una canal, una cuneta de coronación en la parte superior de la pista. Son aproximadamente 170 metros lineales de canal en concreto. Una historia particular se da en la construcción del escenario. El ingeniero encargado practicó BMX en su adolescencia. Le cayó como anillo al dedo estar al frente de la obra. Yo en mi juventud, bueno, desde aproximadamente los 11 años practiqué BMX, practiqué a nivel nacional, pues tuve varias interrupciones, practiqué desde los 11 hasta los 15, luego volví a empezar a los 18 años y ya desde los 18 años sí fue más o menos hasta los 26, 27 años que practiqué. Cabe resaltar que es una pista recreativa y no para hacer competencias nacionales. Es direccionada a la formación. El escenario es de BMX, una noticia que en su momento no fue la mejor para los que venían practicando deporte extremo en ese espacio. A ellos se les fue claro, se les dijeron, listo, hagan sus montañas ahí, pero cuando salga el proyecto que estamos metiendo, pues ustedes se tienen que ir. Ellos querían adueñarse del sitio y pues lamentablemente el terreno es del municipio, ellos no pueden adueñarse de un terreno que no es de ellos. Ellos practican un deporte pues un poco más extremo, esto es competencia, esto es, esto tiene, uno tiene que ser muy aplicado, entonces ellos son poco aplicados, entonces por eso es que este tipo de deporte no les gusta a ellos. Adicional a la pista de BMX, se construye un patinódromo para que allí se surtan los nuevos deportistas a la liga de patinaje. Y es lo mismo, es una pista para generar semilleros, para que los niños aprendan y se diviertan, esa es la pista de BMX, la pista de patinaje y esto es una zona dura donde pues la gente pueda venir, sentarse, van a ver unas bancas, caminos en concreto, caminos en adoquín. Aunque en el contrato se indica que se entregará la obra el 16 de febrero, se trabaja toda marcha para cumplir antes del 20 de diciembre.